No es la última vez Que reto a un duelo, a muerte a la pared Ahora que cedí El nudo que ata a los culpables Joven hasta ayer Jóvidamente viejo desde hoy Un salto de fe Desdibujado y efímero Todo lo que he tocado Se ha convertido en piedra Todo es tan predecible Que apenas me doy cuenta No me doy cuenta El amanecer Subirle festejando algo peor Cómo desperté Sintiéndome tan tímico Todo lo que he tocado Se ha convertido en piedra Todo es tan predecible Que apenas me doy cuenta Que me doy cuenta Que apenas me doy cuenta Que apenas me doy cuenta Todo lo que he tocado Se ha convertido en piedra Todo es tan predecible Que apenas me doy cuenta Que apenas me doy cuenta Todo lo que he tocado Se ha convertido en piedra Todo es tan predecible Que apenas me doy cuenta Que apenas me doy cuenta No me doy cuenta No No